Todos sabemos que los océanos de la Tierra son extremadamente grandes. Pero lo que tal vez no sabías es que el océano más grande de todo el sistema solar no está en la Tierra, sino en Ganímedes, la mayor de las lunas de Júpiter. Y es que hay seis veces más agua en los océanos de Ganímedes que en los de la Tierra. Ganímedes es la luna más grande de todas las que conocemos del sistema solar. Esta luna es tan gigantesca que incluso es más grande que el propio planeta Mercurio. Ganímedes, además de tener un descomunal océano de agua líquida, también tiene su propio campo magnético, una atmósfera con oxígeno y restos de lava en su superficie, lo que significaría la existencia de placas tectónicas. Todo esto nos hace pensar, ¿existirá vida en esta descomunal luna a la que llamamos Ganímedes? Hoy les traemos un extraordinario video el cual nos mostraría que en Ganímedes hay ciudades gigantescas. En 1977 fue lanzada la sonda Voyager 2, la cual llegó a acercarse lo suficiente al planeta Júpiter para dejarnos estas impactantes imágenes. Este video es una de las evidencias más contundentes de que la historia tal como nos la han contado tiene que reescribirse. Con esta evidencia estamos más que convencidos de que en esta luna existe o existió una civilización diferente a la terrestre. Presten mucha atención a la izquierda de su pantalla, aquí donde estoy señalando con el círculo rojo. Vean ustedes esta zona de aquí. ¡Guau, Dios mío! Realmente esto es increíble. Amigos y amigas, esto es una evidencia más que contundente. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Díganme, ¿qué es lo que ustedes están viendo ahí? ¿No son construcciones rectangulares? Entonces, escúchenme, escúchenme y les digo más. Este video tal vez no dure mucho tiempo acá. Traten de descargarlo o de compartirlo. Descárguenlo a sus computadoras, a sus tablets, celulares y publiquenlo. Porque este video no creo que dure mucho tiempo acá en la plataforma. Es una evidencia muy, muy clara de que ahí hay o hubo una ciudad. Descárgalo, súbelo a tu plataforma, a tu comparto en las redes sociales. Entonces, no sé, tenemos que hacer que esto se sepa. Ariel, mi amigo de los cuatro elementos, comparte este video. Le pido a todos los youtubers, compartan este video. A todos los que gustan de este tipo de contenido. A los youtubers que incursionan en este tipo de temática. Es tiempo de que nos unamos. Es tiempo de que comencemos a trabajar juntos. Yo sé que hay muchos youtubers famosos que ven mis videos y a veces por vergüenza o para que no digan, no lo comparten. Pero es tiempo de que lo hagamos. Es el momento. Este video es una evidencia clara. Es hora de que nosotros todos hagamos algo para que se sepa la verdad. Se trata de compartir evidencia, señores. Ahora, vamos a fijarnos en esta inusual figura. La forma que tiene se parece a una T gigante. Y lógicamente que tiene que ser gigante esta construcción. Por la distancia en que se tomó esta imagen. Parece como una T gigante o dos L invertidas. Así como se lo estoy mostrando acá en este pequeño gráfico que he hecho aquí. Vean ustedes, díganme. ¿Eso les parece natural? ¿Creen ustedes que la naturaleza traza esos patrones? Ya es hora que nos unamos y le exijamos a la NASA una explicación para esto. Esto no es un truco, no es algo que nosotros nos hayamos inventado. Estas imágenes están en la propia página de la NASA. Suscríbete y dale clic a la campanita para que te llegue un mensaje cuando subamos el próximo video. ¡Gracias!